Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos. Les habla Raquel Fournier y el día de hoy les tenemos una actualización increíble de uno de nuestros invitados. Él es Miguel Goncalves. Miguel apareció entrevistado en nuestro programa 18. Y él nos manda aparte, por supuesto, muchos saludos navideños para todos los que nos observan, que nos ven en estos momentos y ven nuestro programa. Miguel también comparte un momento para él muy importante. Como los que han visto el episodio 18 sabrán, pues Miguel sufrió de varios problemas de salud que conllevaron a que perdiera la movilidad del torso hasta sus pies. Así que él tuvo una parálisis y ha estado tomando terapia física por un tiempo ya. Miguel en estos momentos nos hace envío de dos videos de actualización que hacen muy felices a su familia, por supuesto, su esposa, su hija y a nosotros al verlos porque está comenzando a caminar sin ayuda. Está comenzando a caminar con esas ganas, con ese ánimo con el que él siempre ha trabajado su terapia física. De verdad es una sorpresa muy linda. Es un regalo muy bello de Navidad para nosotros y todos los que formamos parte de este equipo de De Plástico No Somos. Y bueno, queríamos definitivamente eso, compartirlo con ustedes porque son las fechas decembrinas, son las fechas de Navidad y bueno, tenemos que llenarnos de esa energía positiva. Yo sé que ha sido un año difícil el año 2020 y que ha traído muchas complicaciones a nuestra vida, pero siempre lo que podamos ver que sea positivo, si podemos ayudar a alguien también hagámoslo. Hagámoslo, vale la pena, nos hace sentir siempre eso, mejores personas. Tenemos que mantenernos siempre en positivo y ese es el mejor deseo que tenemos para ustedes en estas fechas decembrinas del año 2020. Aquí los voy a dejar entonces sin más con la información. La información primero está bajo su pantalla, la información del canal. Si ustedes nos han visto todavía el episodio 18, se la recomendamos. Va a estar todo lo que es información adicional de Miguel en la caja informativa. La forma de contactarnos la encuentran ahora en este momento en sus pantallas. Bueno, a ver, en este momento, casi en este momento, ahora sí la encuentran bajo sus pantallas. Por favor, suscríbanse porque eso es lo que nos da a nosotros la oportunidad de traer más entrevistados, de hacer más programas y de traerles la calidad que queremos llevar a sus casas desde esta, nuestra casa. Recuerden siempre que también se pueden conectar con nosotros a través del correo electrónico que aparece en su pantalla. El correo electrónico sirve para la persona que se quiera, ya que quiera hacer un comentario, una pregunta o incluso si se quieren convertir en aliados comerciales de este subprograma. Y si quieren saber más sobre lo que es ser un aliado comercial para De Plástico No Somos, abajo también tenemos la dirección de la página donde pueden ir. Es patreon.com, raye inclinada de Plástico No Somos. Allí la verán bajo su pantalla. Bueno, pero ahora sí, vamos a ver los videos que comparte con nosotros nuestro amigo Miguel. Un abrazo a todos y que tengan felices fiestas. Nos seguimos viendo. Recuerden, de Plástico No Somos. Ahora sí, sí, mano. Vamos que tú puedes, vamos que tú puedes. Vale que tú puedes, vale que tú puedes. Vamos que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, eso. Sí puedes, eso. Dale que tú puedes. Dale. Sube la cara. Mira hacia arriba. Me hace el time, me va a parar. Tú me hace el tiempo. No, no, no me hace el tiempo. Lás. Tú me hace el tiempo. Imagina. Tú me hace el tiempo. Sí, yo, tú me hace.